Aprendamos a germinar semillas de fruta. Los materiales que necesitamos son agua, un limón grande y maduro, tierra con abono y una botella de plástico grande cortada por la mitad como se muestra en la imagen. Le haremos unos orificios en la parte de abajo para el drenaje del agua. Sigamos el paso a paso. Primero vamos a cortar el limón por la mitad y vamos a sacar todas sus semillas. Vamos a lavarlas muy bien con abundante agua. Después vamos a pelar la cáscara de cada semilla con la ayuda de un bisturí o con nuestras uñas. Agregaremos la tierra con abono a la botella de plástico y sembraremos cada una de las semillas. Podemos cubrir nuestra botella con una bolsa de plástico y unos agujeros para conservar la humedad. Finalmente vamos a regar y esperar el tiempo suficiente para la germinación. Hora de rebrotar hortalizas. Necesitamos un plato hondo, una zanahoria fresca, tierra con abono y una botella de plástico cortada por la mitad. Lo primero que haremos será cortar cuatro o cinco centímetros de la parte superior de la zanahoria. Vamos a colocar el corte en el plato y agregaremos agua sin cubrirla totalmente. Vamos a cambiar el agua cada dos días. Cuando veamos los primeros brotes de los tallos vamos a transplantar a nuestra botella de plástico con abono. Vamos a regar y esperar el tiempo suficiente. Plantar legumbres. Vamos a necesitar agua, lentejas, tierra con abono y una botella de plástico cortada a la mitad y con agujeros en el fondo para el drenaje. Lo primero que haremos será escoger las lentejas. Vamos a sacar todas estas que estén partidas o arrugadas. Luego vamos a lavar las que están bien bonitas con abundante agua. Agregaremos tierra con abono húmeda en la botella. Vamos a abrir agujeros de un centímetro aproximadamente y vamos a sembrar la mayor cantidad de lentejas que podamos. Vamos a regar y esperar el resultado final. En este cuadro encontrarás los materiales, la cantidad de agua y luz solar que necesita cada planta y el tiempo que demorará cada una en germinar.